Buenos días. Bienvenidos a la Comisión de Ciencias y Patrimonio número 31, donde le damos el uso de la voz al secretario Gustavo. Muchas gracias, Presidente. Siendo las 9.45 minutos del día 24 de septiembre de 2019, voy a dar paso al punto número 1, que es el registro de asistencia y declaración de corona. Mariana de la Gutiérrez. Presente. Gustavo de Justino Agarro González, presente. Miren, Guadalupe González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Recoberto González Gutiérrez, presente. María Concepción para Colusio. Presente. Y José Antonio González. Bien. Le importa a qué nos encontramos, es de los siete integrantes, por lo tanto, el coro. Y paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte de la Ciudadana Arena, menor Soliano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se prohíbe dejar sin efecto el acuerdo de intervista número 203, guión 2015, diagonal 2018, de fecha 26 de marzo de 2016, respecto a recibir en la nación un vehículo mismo que sería destinado a la delegación de Tecomatrán de Guerrero. Punto número 4, solicitud por parte de la Ciudadana Arena, menor Soliano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se apruebe la baja y desincorporación del patrimonio municipal de los vehículos, punto número 2, 72, momento de contigo, 581 de seguridad pública y 95 de las públicas, en medida que dichos vehículos se encuentran en la quemadura del maquinaria y vehículo en calidad de chatarra. Punto número 5, solicitud por parte de la Ciudadana, Lucía Lorena López Villaván, secretario general, para que se analice la petición del delegado de programas para el desarrollo calístico, de otorgar y incomodar todos los espacios públicos, en las delegaciones de San José de Gracia y Catilla y Guadalupe, ambos espacios de 4 metros por 4 metros aproximadamente, para llevar a cabo actividades de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar y o programas integrales de cualquiera de las secretarías. Punto número 6, solicitud por parte de la Ciudadana, Lucía Lorena López Villaván, secretario general, para que se analice la petición del ciudadano Gonzalo Gómez Martín, coordinador del archivo municipal, de destinar un premio y propiedad municipal para en él construir el archivo municipal histórico. Punto número 7, solicitud por parte del ciudadano Gonzalo Gómez Martín, para que se analice, otorgar, como otra parte de los hoteles en el gesto de la cultura, con 15 años para colocar paredes solares. Dicha petición se debe a no tener espacio en la finca de un costado en San Marquín número 15 de esta ciudad. Punto número 8, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, para que se acuerde la contratación de los servicios de un despacho de abogados para el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, IMPI, de la marca Ciudad del municipio de Tepano. Claro, dicho proyecto se invista como proyecto estratégico del plan institucional del gobierno de la administración 2018-2021. Punto número 9, puntos varios y puntos número 10, clausuna. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Se aprueba con unanimidad. Entonces pasamos al punto número 2, para lo que se encuentra con nosotros, la ciudadana Adriana Bernardo Soriano Cervantes, jefa de patrimonio municipal en Berlín. Punto número 3, perdón. Punto número 3, dígados. Sí. Ah, qué bien, muy bien. 3. Se encuentra aquí la jefa de patrimonio. Nos está solicitando dejar sin efecto el acuerdo del ayuntamiento número 203 del 2015-2018. Adelante, licenciana. Sí, lo que pasa es que este vehículo lo donamos en esa gestión, pero al estar checando todos los documentos, nos encontramos que no lo podemos dar legalidad, porque no está, las placas están, como si no está en regla ese ley, entonces no nos sirve de nada, no lo podemos dar. ¿Y este qué está? Ese lo tenemos en el… ¿En el Comalcán? En el Comalcán. ¿Y lo manifiesto? No, no, no. ¿O sea, el nombre de nosotros no tenemos nada? Sí, no. ¿Desde el 2016-16 está sumado el acuerdo? Sí, no, no. No, no. Está en el taller. Y cuesta 8 mil pesos hacer de… Hacer un documento enorme. A ver, pero si este vehículo, nada más lo hace su movimiento, ¿ustedes te comentan cuál es el problema? No tiene documentos. No, no, no. No importa. Donde quiera, o sea, no sale de la población. Pues sería que no saliera de la población. Porque si ya tenemos un vehículo, si es nomás para transitar ahí dentro de la población y sabemos cómo están las circunstancias, pues que se utilice. Bueno, yo a mi ver. ¿Y cuesta 8 mil pesos poner en reglas sus papeles? Sí. ¿Y cuesta que se unida en reglas? ¿Por eso? ¿Y cuesta que se unida en reglas? No, donaron esa camioneta sin documentos. Entonces ese es el problema. ¿Pero si es un vehículo nacional? No, es un vehículo nacional. Es que por la fecha, en aquellos ayeres se daban muchos temas de ley o nos mandaban vehículos para la calle. Sí. Pues no tenemos dinero, o sea, ¿qué? ¿Va a durar? A ver, ¿y para qué se va a durar? ¿Quién va a entrar ahí en esa camioneta? Estaba descompuesto en el taller. ¿Desde cuándo? Es al cenario. ¿Y si la sacan ahorita desde allí y no va a funcionar? Pues también hay que reparar. Sí, hay que reparar. Hay que repararla y repararla legalmente todos los años. Aparentemente. Pero eso es el tema de papeles. Y repararla. No me pasaron. Es que si tiene una... Yo pensé que se ha dado servicio. Yo también. O sea, si tiene una operada, no tiene que hacer. Nos va a costar arreglarla. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. O sea, ¿ven qué está buscando? Que le hagan una propuesta de lo que tiene mal, para ver cuándo nos costaría repararla y agregar los papeles legales, que son 8 mil pesos. Pues si sumamos todo, lo mejor no es más que lo que cuesta reparar. Son 20, tiene 24 años la camioneta esa. Exacto. Hay que valorarla, pero tampoco la puedes vender porque no tienes papeles. Entonces, es negociarla, vender papeles que se necesitan. ¿Y lo tienes foto? ¿Fuera foto? No, no la tenemos. ¿A la misma de personales? Sí. Pero usted tiene que hablar de personales que por falta de papeles. ¿Es el de hueca? ¿Es el de hueca? Pero no la podemos actuar, la podemos poner en circulación ni nada. ¿Regresársela al niño para no meterlo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tenían adeuros de 50 mil pesos? Ah, no, no. ¿Desbarate? Para hacer el cargo del propietario. Cuando hicimos poder las reglas. Bueno, en el último documento que se está presentando aquí, en el año 2008. ¿Y que la factura que tenemos es falsa? Ah, no. ¿La vendemos en la venta? Es despliegarse en el venta. ¿De acuerdo? ¿Se me ha acordado? Perdón, voy a ir a la conversación. Ahora. ¿Les dejo la competencia? Sí. Gracias. Entonces, nada más regresamos, ¿verdad? Ajá. Sí, para que se me pongo ahí. Entonces, ¿está de acuerdo? ¿La aprobó? Por supuesto. Sí. A ver, es la gran corredor de la señorita que les dijo hasta unos 10. Bien, bien, por supuesto. ¿Verdad? Exactamente, sí, gracias. Sí. Sí, por favor. Muy bien. A ver, ¿me voy a pasar la chiquita para ti? Sí. Sí, es una pregunta. Sí, para que le descanso a hablar. Sí. Esta, la 272, se la pasamos a momento deportivo, porque la que necesitaban. Sí. Y que, ¿qué es lo que hicieron? Que porque no servía. La regresamos al taller y que en realidad era muy costoso preparar. Y ese sí, la cotización son 70 mil presupuestos preparados. ¿Cuántas millones es? Una de 72. Ya, no, 72. Es una frijita. ¿La subja? No, no. Es una Ford 90. Es una Ford F-150. Ah, ya, ya. De 1990 novelas. Sí, ¿no? Sí. Y luego la 95, es también igual de obras públicas, también está en las mismas funciones. Es modelo 80 y bebé. Y se encuentra en el taller municipal y en calidad de esa tarta. No debemos checar, nada más se vale. Es que es una verdadera. De hecho, ya las estamos, las hemos ido a ver más y a checar y no, la verdad, sí no. Están como cascarones. Y con todo lo que hemos vendido, lo que se ha hecho acá, ¿cuándo estáis para comprar? Ya se costaron. Ya se compraron, se comenzaron a venir. Ya. Yo creo que no venden más. Sí, ¿verdad? Sí. Y se vendió un lote y ya. Y ahorita, bueno, de unos movimientos que estamos haciendo, se compró una camioneta que me la había encargado el comandante Arturo. Creo que ni siquiera la llegó a ver. No, no la llegó a ver. Entonces cuando nos llega, grabamos a la comandancia y ya otra le dice al comandante Caso que esta camioneta es de diésel y para los policías no sirve. O sea, él en ese momento la quería Arturo para él, que no era el mismo movimiento que traían los policías. Caso que si no la iba a utilizar él, necesito que no venga sobre la brindada. Entonces se hizo un cambio. Primero nos la mostrábamos. Aquí se compró un carrito para presidencia y él lo compró un carro. Entonces se hizo el cambio de la futón por el carro. Pero ahorita dice obras públicas que lo compró una camioneta y Gaby nos refiere un carro que la camioneta. Entonces se van a comprar, en el grado 33 tiene un dinero donde se alcanza a comprar una camionetita o dos carritos. Entonces se va a pasar la camioneta para obras públicas a obras públicas. Yo no sé si ahí se tiene que ser algún cambio. Ajá, sí. Ahí se ponen de acuerdo con Pancho si es para Ramos o si es para obras públicas. Y el dinero de ellos, en vez de comprar la camionetita que ya está comprada, se va a comprar un carro y nos la van a dar a la presidencia. Ah, excelente. Para que ya no... ¿A qué área? A la Secretaría de Personas Particular. ¿El vehículo, perdón? Sí, es que ahorita el carrito que se había comprado... ¿Es el que se fue a la Secretaría de Pública y la camioneta se vino aquí a dos años? ¿El vento? Es vento. Y ya se van a comprar, ellos tienen un dinero... Pero el vento, perdón, ¿con qué propósitos se fue a la Secretaría de Pública? Ellos ocupaban, en vez de la camioneta que nos entregaron, me habían pedido Castro un carro. Entonces, ¿qué es que nosotros hacemos acá un carro para las botas aquí que una camioneta? Sí, claro. Entonces, por eso fue el cambio. Si no les va a servir esta camioneta, ¿para qué la tienen? En obras públicas están pidiendo camionetas de ese tipo, que se vaya a obras públicas. Y el dinero de obras públicas se tiene para comprar su carro, que condena el carro y se vaya a la Secretaría Particular, como... ¿Y el carrito nuevo se queda en seguridad? En seguridad. Es que me da preocupación, me preocupa que lo va a traer ese adopto, porque el que nos regresaron, que tenían allá, chiquito, que se lo regresaron a realidad, me lo regresaron desmantelado por él. Pues como nos regresen, lo ocupan. Sí, pero si hay que... Si no les mando a la negociación, otra vez les mando ese y prefiero dejar la seguridad al respecto. Digo, a realidad al respecto. Sí, es que sí hay que... Pero es que primero hay que ver para qué es lo que necesitan. Sí, puede ser. Si es para las botas de aquí, está bien. Pero si es para andar en carretera, no por escatimar, vamos a poner en peligro a algunos elementos. No, claro que no. Entonces, primero va a la seguridad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Voy a hablar con ellos para ver si lo vamos a tener que conturar, porque no puedan... No, no, no pueden. Es que todavía apenas se va a hacer el cambio. Sí, yo me comunico. Pero no... No, no... Pues sí, decían nomás que tengan un poco más de cuidado con los automóviles y que se les va a cobrar de una vez. Eso. Lo que quiere decir es que si no les cobras, no los cuidan. Si no les cobras, no los cuidan. Por eso. Hay un responsable de cada vehículo, que queda claro, ¿verdad? De cada dependencia. Aunque él no lo maneje, pues se le cobra, porque es el responsable. Él tiene que revisar. Porque mientras no cobremos, lo que no nos cuesta, no va a salir. Así que... Se sientan a llorar. ¿Pero se supone que ahí los patrimonios luego lo llevan a la comisión de responsabilidad? No, no. 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 en el mismo techo, es donde ya se va a... Quédense. ¿Y siguen trabajando? ¿Capaz que ya no siguen trabajando en un segmento? ¿Capaz que este segmento... ¿Es en el momento donde estamos? ¿Qué pasa? Estamos en el que estamos buscando muy largas para responsabilizar. Bueno, pues entonces, ¿ustedes cuidando? ¿Qué? ¿Qué está muy larga? ¿La comisión? No pasa nada. ¿Pues para eso estamos? No, no, por eso, dice que casi llegando muy largo. Ah, va a ser mucho tiempo, sí, va a ser mucho tiempo. Nada más es hablar con el síndico y decirle que si nos puede apoyar por lo menos con una reunión al mes para este tema. No hay problema. ¿Eso es el vicepresidente? Sí, yo soy el vicepresidente. Sí, porque si no, se nos van a acabar todos los vehículos así, como se han acabado todos. Cuando don Miguel, de verdad, todo, todo se les cobraron. Todo. Claro. Se quita, hubo, disminuyeron los choques, disminuyeron las descomposturas, muchas cosas, pero todo. Pensaba que me decía, porque ella era la síndico en ese momento. Todo se cobraron. Pues yo, mi intención es que eso... La organización anterior y también a todos les cobraron. Sí, sí, todos se les cobraron. Sí, por lo menos un porcentaje. Un porcentaje. Obviamente, la risa es cuánto ganan, de qué manera se les va a descontar, o sea, todo ese rollo. Yo me acuerdo que eso lo hacíamos con los accidentes. No creo que una muy calma de las caras. Sí, es que está con bienes, con bienes, con las computadoras, o cosas así que se descomponen. También se sube a la misma. Yo creo que sí. Y una foto, cuando es producto normal, el desgaste normal, adelante. Miren, cuando estaba, reintería todos los días. Mi respeto para la comunidad pública y para todos de cómo se llaman. Mi respeto. Yo, en este sentido, yo creo que sí es retomar y que el valor de todo sea un valor real en relación a lo que está. Porque de repente alguna estimación, donde sea algo simbólico, pues no. Y es muy claro, o sea, la idea es al final todo el equipamiento que se les ofrece a las diferentes dependencias es para no funcionar en todo ello. Es que lo tienen dentro, el gasto o el desgaste más bien, por el uso normal, completamente. Pero hay cosas que sí también es por el mal uso. Entonces, sí, yo sí le pedí a la doctora de honor, que pues a la comisión sí, aquí está, solicito, porque tengo este caso, como dice Miriam, nosotros estamos aquí para eso. O sea, los casos que hayan, irnos desahogando, los flos, se nos va bien. Se ocupa cada ocho y medio del servicio. O sea, yo sí, sí, sí lo tengo. Pero en donde se me toman como varios, es en donde se me toman 5 por ciento. ¿Qué 10 y 100 por ciento? Pues es que la comisión de responsabilidad determina cuánto se le ofrece. Un caso es imposible porque la comisión es la que decide. La comisión es la que decide. Nosotros enviamos el oficio y ponemos cuánto se pagó de deducibles o cuánto fue lo que taller gastó en la separación. O sea, es el cobro total. Y ya la comisión determina cuánto se le va a cobrar. Y de qué manera se le va a cobrar. Y los temas pendientes, porque la casa se le va a cobrar. Sí, sí hay. Sí hay varios. Muchísimos. Hay varios. En la última comisión se hacieron a multiplicar 21. Sí, sí, me acuerdo. Y ya tenemos... ¿Ya no se dice ni qué razón? Nos va mucho tiempo la nunca. Y en ese tema que está... Porque sí hizo la presidencia, pero uno de sus abogados es el secretario porque está bien complicada la... Ay, sí. Y piensa que... Hay muchas decisiones. Ya no es. Y el víctulo de la gacha. Y se va a lactar a todo la administración por favor. ¿Sí? Ah, no. ¿Está bien mejor? ¿O José Luis? ¿Cómo se llama? Jorge Luis. Jorge Luis. Jorge Luis. Es el que viene de la presidencia. Están bien complicados los términos. Bueno, entonces... Pues sí, ¿cuatro? Sí. Bueno, es que nos dejamos un poquito de... ¿Este se va a dar pendiente o qué va a pasar con este? Es que nosotros... ¿Cuál? No, nosotros no votaron. No, vamos a votarlo, ¿no? ¿Qué va? Por así la baja de estos tres vehículos. ¿Son dos? Son tres, tres, dos, siete, dos y ocho, uno, dos, siete, cinco. Esa es la propuesta, ¿no? ¿Pero que se dé el debate ya para venderlo si adquiere? Sí, está bien cambiado el chatar. Sí, ya para la siguiente subasta. Ok. Perfecto. Aunque la camioneta, la camioneta se va a desmantelar, la de Oscar, la de Comalcán. ¿No? ¿Qué pasa? No, porque es el otro punto. Ah, es el otro punto y no se va a desmantelar, se va a regresar. Este es el punto. Muchos hermanos de Comalcán quería hacer la donación al ayuntamiento, pero al verificar los documentos, en primera, no tenía pedimento de importación. Entonces, lo que hicimos fue acudir a la recaudadora de San Miguel, ¿el autor? No, San Ignacio. San Ignacio, para, como ya se canta, unos cartas para ver si tuviera copia de pedimento. Pero al acudir, nos tocamos con muchísimos adentros. O sea, el primero tenía una deuda de 50 mil la camioneta, más lo de cambio del propietario. Y nos comentó la señorita la recaudadora que la factura que nosotros presentamos es falsa. Parece ser que ahí ya tenían otra factura y el señor que donó le había vendido a otra persona. Entonces, como que fue todo un desuelvo y es imposible tramitarle planos. Por ello, queremos cancelar el acuerdo y regresar a esa camioneta porque no nos funciona y solamente está estorbando el taller. Esa es la de Tecomatlán, ¿no? Es la de Tecomatlán, sí. Y esta es la de Tecomatlán, sí. Sí, la anterior, bueno, para recordemos, la anterior se le regresa al dueño y estas tres que nos desincorporaron. ¿Alguien sabe qué es este deber? Estos son los documentos que contaba el vehículo de Tecomatlán. Estos fueron los únicos documentos que nos entregaron. ¿Es de quien donó? Del que donó. Ninguno de los documentos no servía. Los matices de box. Hasta los dedos de la mano son diferentes. Muy bien. Estos están de acuerdo a aprobar este punto, el 4. Muy bien, ¿ustedes? ¿Alguien? Bueno, vamos a un punto de los documentos. Sí, sí, sí. Bien, pues. A ver, antes de que te vayas, hay en obras públicas, en el taller de obras públicas, donde toda la chatarra también de maquinaria, en el taller de maquinaria de obras públicas, hay muchísima chatarra allá también, y hay cosas muy buenas, que ahorita estaba platicando yo con el señor Jesús García, que me está diciendo que, por ejemplo, la excavadora, dice, esa de verdad es nada más la computadora, y está muy buena la máquina, arregla. La máquina, supuestamente, que nos iba a regalar Toño, la computadora, que dice que nos pueden conseguir en asomar sus amistades, cómo se lleva bien con los señores a ver a cómo nos dejarían la computadora. Y ahí, pues, ir a revisar, porque nos estamos llenando también de pura basura. Y es dinero que podemos... ¿Por partes que se han descubierto? Por partes, claro. ¿Por partes que se han descubierto? Mira, nosotros podemos comprar, aunque sea, este, una máquina chiquita, o algo, es puro dinero que tenemos ahí amortizado. Sí. Entonces, ya tenemos más, no sé, ahí, si quieres tú ir a dar, ver los, la numeración. Sí, sí. No, porque se me acuerdo con Pancho, que es lo que sirve, realmente, porque hay varias maquinales que sí sirven. ¿Y por qué también involucrase para que no se me.. No, 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 la talla ni lo meta. No, no, es la vida transada pequeña. Que hagan de él. Que hagan de él. Que hagan de él. Sí. Eso. No, pero nosotros hay que, porque si te lo vas a ver, aquí hay las indicaturas para que la liberen, o sea, que den de baja el proceso. El proceso. Gracias. Muy bien, de la 362 es la suburbana de seguridad pública, se la tenemos prestada temporalmente, porque no deber sea como medio motivo, entonces ellos nos están solicitando que se la sigamos prestando, si están de acuerdo. El programa este funciona, que necesitan ponerlo que sea un pequeño rótulo para no aplicar los vehículos, o sea, aquí el programa que tenemos es que los rótulos de vehículos de general son muy diferentes a los rótulos que se tienen a un vehículo de seguridad pública, aquí solamente sería que nos dijeran cómo se puede rotular, si lo rotulamos... Y es fácil, ¿se pagó con dinero de subsegur o con dinero del ayuntamiento? Sí, 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 no. No lo reconozco porque Guadalajara se tiene poco, es que sería muy único, nada más número que hubiese un punto. A ver, en Guadalajara la teniente profesión. ¿Por qué no está rotulada? Ok. ¿Por qué? Porque tú veas curvas. Es la suburbana. ¿Pero en Guadalajara. No tiene curso? No tiene queængel. Ellos comentaron eso. No. Si comenten algo sí, o si quieren hacerle alguna prepotencia también. A ver, yo todos los días, voy mínimo una vez por semana a Madalajara en Suburba y jamás, y todas las días en mi familia hemos tenido Suburba y jamás nos han perdido un otro. Eso fue lo que nos comentaron para que un poquito de presión fueron los otros, porque les comentamos que no se podía regular con esa cuestión. Entonces nos comentaron eso. No, es cierto. Entonces, disculpe, te la regreso y me la doy a tu señor. A ver, no, yo creo que mal entendemos un poco. Yo quiero entender lo que ellos quieren. A veces van a, creo, no sé, estoy suponiendo, van a algo oficial y no los dejan a lo mejor, más bien, a se compre unidad adentro de, o lugares así, porque no está rotulado. Pero esa es otra cosa a que los detengan. Si los detienen es porque están cometiendo una infracción y tienen razón en detenerlos. O sea, no se puede. O sea, tan fácil como, pues no es un vehículo que se pueda rotular con cosas, con lo motivo de descargar. Entonces, yo creo que ellos, al pedirlo, no lo pidieron más. No que los detengan. Yo supongo que maldito es una petición. Es una petición. Pero aquí nada más dice que se les siga prestando el vehículo. Que se les siga prestando el vehículo. Mientras hay uno más mal. Eso es todo lo que dice la petición. Que tengamos prestando el vehículo. ¿Y si está más seguro de que lo pagaste tú? ¿Porque si eres el presidente? Este, según yo, sí, porque... A ver, nosotras compramos una... Cuando llegamos nosotros, con don Miguel, ya había una. Y toda la iglesia existía, ese es el mundo. Toda la iglesia existía. Y nosotros compramos después la otra y luego tú compramos la otra. A ver, si me entiendes. Y la que yo compré, la voy a dar. Este punto ni siquiera... Bueno, es mi situación. No, para mi situación. Entonces, no sé si quieren... ¿Hace un algún viento? No. ¿O está acá con esto? Ya está. ¿Vale, la situación tiene que dar con el especificidad? No, es para nosotros. No, no, después. Vamos. ¿Ok? ¿Sí? No, 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 no. No, 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 ya está. Cuando nosotros llegamos, hay una curva. Cuando ya la iglesia y todo lo que se insustina. Entonces, que se turnen a administración, ahí se hacemos buena. Sí, está bien. Y ahí decidimos todo. Ah, el saturo se compró la de la mujer. Es que es factura, ¿verdad? Sí, es que es factura de patrimonio. Él no ha... Pero, ¿de por qué es es factura? Eh... Dimección. Porque no compramos O no compramos Y cuando Miguel Ya traía Yo no me acuerdo que se haya comprado Y cuando Miguel Ya traía Y cuando Miguel Y cuando nosotros sabemos que no tiene Pero con el Haceo público los espacios, así que se les cree camiones de basura camiones de basura sí, ya traigo entonces creo que eso es todo muchas gracias hay otros para la administración no, ahora no hay no, no se ha fallado ¿verdad? para no ser bien eso tiene que ser una administración ¿ustedes los tienen que hacer un oficio? ¿tornarnos en la administración? ya, ya se mandaron los derechos, nos tiene chupitas estamos esperando que sea gente para la administración ok ¿y este y otros dos? ¿hay otros dos? ¿se trae a otro? ok ¿ya que se los mandan a ver? pasenlos ¿por qué? ¿por qué? ¿protestos civiles usen sus derechos? sí gracias, muchas gracias a ustedes perdónenme pero no me voy a dar explicado gracias 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 ¿te acuerdas que cuando ya encontramos en una? no, sí ¿verdad? no, pero yo no las... ¿verdad? ¿te debes decir que tú estáis? ¿por qué caso es? yo no le existía ya pero no... no, cuando te haces tú ¿no te parece que tú te fuiste? sí, yo pienso que la representación del presidente de la sociedad de México más a mí, siete presidentes no han visto de la razón de mi comitada y que no... yo estaba ahí por eso, pero... ¿de tus segundos no se ha comprado ninguna...? sí solamente que cuando la señora se siguen no, la compró Miguel no, no sé cuánto Miguel fue de dinero ¿y cuánto Jorge Barrio también fue de dinero? sí, a la... yo no sé cómo se lo hicieron ¿no? yo no sé cómo se lo hicieron no, no sé cómo se lo hicieron no sé cómo se lo hicieron ¿sí ahorita es justo? no, no sé cómo se lo hicieron ahorita no puedes salir así no, no sé cómo se lo hicieron muy bien, entonces pasamos al punto número seis ¿sí? sí, cinco, perdón cinco o seis cinco, perdón para que nos encuentre con nosotros la ciudadana Luciana López Villalobos secretario general de este ayuntamiento donde nos solicita se analice la petición del delegado de programas para el desarrollo de Jalisco de otorgar y acomodar todos los espacios públicos en las delegaciones de San José de Gracia y Catilla y Guadalupe ambos espacios de cuatro por cuatro metros aproximadamente para llevar a cabo actividades de los programas sociales de la Secretaría de Finistán y otros programas integrantes de cualquiera de la Secretaría de Finistán buenos días buenos días bueno, comentarles que llegaron muchas personas este, servidores de la nación los cuales solicitaban que, bueno, esos espacios que comenta el regidor entonces forman las delegaciones y en Capilla de Guadalupe les gustó más el Estado del Centro de Salud pero el Centro de Salud, bueno, es del Estado IGA y se los tenían que pedir al Estado en su casa sin embargo, este, ya vieron un espacio en la costa de la cultura en Capilla de Guadalupe y en la biblioteca de San José de Gracia ellos querían que en ese momento nosotros como municipios les firmáramos un documento que ellos traían y yo les comenté que nosotros no pudimos mantener un documento ni yo podía dar la autorización de decir a los delegados de que firmaran porque nosotros teníamos un proceso que ellos estaban en ese sentido ni en la atención de ser delegados ya en eso la secretaria particular me turnó el asunto como ustedes seguramente aquí lo tienen y piden ellos el préstamo incómodo en esos espacios opciones de que tienen que pasar por una comisión y bueno, ellos querían que la gente se firmar que la verdad que nosotros teníamos y que los procesos iban como deben de ser y que a menos que los regidores lo probaran yo les firmaba algo y no a los padres de mamá entonces esa es la razón por la que en ese momento se les hace la petición para que ustedes vean la viabilidad o no ellos lo querían por todas las administraciones federales no sé qué tal viabilidad ellos pretenden que poner hasta un cajero automático cosa que se me hace muy extraño porque nosotros en Capilla y de ti les vamos a poder poner uno no, pero yo sí fui gracias por caer este... sí el caso es que bueno, ahí está la petición no 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 y es que los bancos tienen una política de que tienen que estar cerca es que es una delegación central de la delegación en el año dos mil ocho años de acuerdo este... para que estén bajo San José de Gracia tuvimos que quitar la biblioteca y ubicar el banco a un lado de la delegación en una escala se tuvo que habitar un espacio para poner el cajero automático junto a la delegación pero ustedes saben cómo están las condiciones entonces Capilla y de Pillas ¿cómo está la delegación? de dos o dos no sé qué entonces, ¿cómo ponemos el cajero? ahí tapamos la entrada de la delegación pero también sí sí hay que ver este... qué posibilidad hubiera ofrecido en otro lado porque... no quieren ver el banco después de los que te pidieron los de Capilla y de Pillas pero los demás ¿cómo tienen? como ustedes saben ¿que lo ponen los sectores de la nación? pero no están hablando de Capilla y de Pillas de Guadalupe y de San José nomás no, pero vuelvan conmigo y ya me vinieron de la delegación hay que ver este... sí, se los pedí con nosotros pues ojalá, pero sí se han completado pues en el plazo de Capilla y de Pillas y de Comandona porque tienen... es más bien, es más bien de Comandona bueno, ya, muy raro, pero ojalá ojalá yo les respondí lo mismo, que no se podía o sea, que no se... que eso no se había decidido y ustedes lo tienen pues ellos comentaron que el presidente piensa esta nacionalidad en la barca seguramente lo ha querido hacer eso me dijeron ahí o sea, que cambios de dólares eso me dijeron ahí porque dije ¿a poco va? porque ¿a poco él va a mandar los bancos para que sí la ponga? no, pues acá la piensan nacionalizar yo le dije que a eso le dije perdón ¿qué estamos haciendo? no, no se le quería la ley eh, yo no me quiere Dios de mi vida pero bueno, el punto es la precisión le... Esa parte está excelente, nada más yo creo que darle la formalidad, como debe de ser. Ellos están pidiendo para las seis delegaciones, pero que ellos necesitan en las seis delegaciones tener sus oficinas donde poder hacer los programas federales, la entrega de los grupos federales. Bueno, a mí de palabras me lo dijeron, que la delegación ha sido mejor. Cuando fueron conmigo nunca me mencionaron de las demás, dijeron que iban a correr, no sé qué cantidad, creo que se hace ser ochenta y tantas en el estado, entonces ni siquiera los municipios aportan, algo así me dijeron, no sé, pero bueno, en este momento la... Ellos me dijeron que las seis delegaciones a lo mejor tendrían que ir a verlas, porque eran las que más les convenía a ellos tener, pero era para hacer la entrega de todo, porque las seis delegaciones a lo mejor tendrían que ir a la entrega de los recursos federales. Y bueno, en la petición yo le pongo solamente por esta administración, ustedes tienen la última a pagarla si quieren ampliar esta vigencia o... y yo así los propósitos. Siempre se hace así, en muchos temas, para lo que corresponde a los ojos, ya la siguiente sabrá ser el nuevo amor. Así es, por eso yo supuse que la petición salió en ese sentido. A ver, ilegalmente todo lo que hicieron. Yo creo que no, porque es el beneficio de la ciudadanía. Honestamente, sí, por eso, sí, o sea, esa es la razón. Yo creo que la manera en serio vienen así como que firman mediante porque... No, 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 pero esto es la finalidad, sí, correcto. Y oye, pero contéstenle la palabra que de ellos, ustedes, gracias. Oye, entonces, ¿los lugares destinados o hay unas reglaciones? Serían... En San José de Gracie, también Guadalupe. En San José de Gracie, también Guadalupe, el lugar que se les pudo destinar un espacio en la biblioteca, en San José de Gracie, en San José de Gracie, también Guadalupe. Pero ahí en ningún lado para los pascaleros, ya hay... En ningún lado hay como pascaleros, ya hay. Es que no hay... Me acuerdo, Dios, yo creo que hay que solicitar la necesidad. Por eso, a mí, usted dijo que no quiero mentir, si fue que ya me pillas o que como acá eran los que me dijeron de los pascaleros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, ellos. No sé, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo matan, pudiera... Sí, ya, como quieren, me queda cerquita hasta... Sí, sí, facilitaría mucho las cosas. Pero, bueno, en este momento solamente está pidiendo de las dos... Y este... Ahí está... Yo podría la conclusión de que lo pusiera... No están pidiendo esas delegaciones, solamente capillas de Guadalajara y Sánchez. Ellos. Pero los dolores dicen. O sea, es como cuando... Así le pasa, cuando te piden que van a comprar algo. Y pues es un roto que necesitan, lo que necesitas es esto. Yo le dije que pidamos el trajero para comprar la capilla de mis filiales. Pero lo creo que... Digo, pues condicionárselos con ese sentido, no... No, no condicionar. No condicionarlo. Está bien, pero pedir el tampón... Yo creo que usted, a favor, puede autorizarlo. Y es que va a solicitud donde dicen. Buscando agilizar procesos, tenemos conveniente exhortarlos a que pidan. Para que las demás delegaciones tengan cobertura. Para que ellos hagan ese sentido. Seguramente hay un doctorado ahí pensado, como dice la Presidenta. A lo mejor su capacidad ahorita en el licenciado, o que es esto que traigan, no desabarca para todos. Quiero pensar, si no ya lo hubiera solicitado aquí. Entonces ellos dijeron que ahorita, de momento, las delegaciones son más grandes. Ok. Por eso. Entonces, si a quienes estemos a favor de la... De caer en los casos públicos... Muy bien. Entonces, pasamos al punto número 6. Que es la misma licenciada, Lucía Verónica López. Nos solicitan alicemos la petición de Ciudad de González Martín. ¿Por qué? Coordinador del Archivo Municipal para destinar el predio. Propiedad Municipal para, en él, construir el archivo municipal e histórico. Bueno, esta petición, quiero comentarles que quizá yo creo que nunca se ha llevado acá a una comisión en iglesia, algo por el destino, no me lo cuenta, estamos innovando. Porque este predio es del Ayuntamiento. Sin embargo, la petición que les hacemos ahorita por parte del Maestro González y sus servidores es que nos apoyen para destinar un espacio del municipio. con la finalidad de entrar al programa Paisen, que no pudimos entrar este año precisamente porque no teníamos destinado un espacio físico donde construir. Entonces, el programa Paisen, no sé si usted sabe hablar de él, entre otras modalidades de apoyo, tiene el fortalecimiento en la infraestructura cultural, en donde apoyo para financiar proyectos culturales de construcción y equipamiento de impuestos dedicados al quehacer cultural en áreas ciudadanéticas que se encuentran de desventaja económica. Pero bueno, el punto es que si ustedes deciden, o tienen alguien que decir, está bien, le cedemos ese espacio de terreno para que Obras Públicas nos empiece a hacer un proyecto ejecutivo para que en el 2020, en cuanto inicie el año, Gonzalo, esté al pendiente de cuando salen las reglas de operación para el programa Paisen 2020, ya tenemos el proyecto, ya tenemos el terreno, ya nomás segmentemos todo y a ver si salimos beneficiados. O sea, no porque ustedes ahorita nos apoyen con esto, ya lo hicimos, pues no. Pero este es un paso importante, que si ustedes lo toman a bien, pues ya lo hicimos. Aquí les traigo más o menos la ubicación, es en Sierra Hermosa. Este es el predio, es que mi profesora está muy vertical. Está entre las calles Sierra Occidental y Sierra Oriental, da las dos calles, es más o menos, según la estructura, mil 329 metros. Actualmente sí se encuentran, se encuentra Pío Greña. Bueno, ahí les va una idea que nos ocurrió y la platicamos con la Presidente Municipal. Desde mi punto de vista, el registro civil también necesita un espacio más digno, porque la gente que va a casarse, no sé si a ustedes les ha tocado la gente que no tiene para pagar, que vayan a casarlo a su casa o a una terraza, se casa ahí con la oficialía del registro civil. El licenciado Hoyo, su oficina es muy pequeña, los testigos parados, los novios ahí sentaditos, muy incómodos. Entonces, yo decía que de una vez, al momento de hacer el proyecto ejecutivo, se contemplara, aunque sea un galerón, y después lo separamos con Trabarroca, donde haya una salita donde la gente pueda pasar, sentarse, casarse dignamente, y que estuviera tanto el registro civil como el archivo. El archivo, si ustedes han ido a ver, la verdad es que nuestro gozo ha sido muy buen trabajo. Sin embargo, es, sí, la verdad que sí, y es muy insuficiente el espacio. De hecho, ustedes también vieron en la decisión que acabamos de pasar, tenía un exhorto pues para que se implemente la nueva ley. Entonces, el licenciado como que sí necesita más espacio. ¿Con la gente que no son municipales? Sí. Entonces, sí, la verdad, bueno, yo creo que ni los puedo invitar que vayan a ver. Les digo, en el que ahorita se apruebe el escenario, yo le pongo a la presidenta que nos permita, porque a lo mejor ella me hubiera dicho así al lado del terreno y no tendría por qué pasarlo por la comisión, podría ser una decisión de ella, o como se ha hecho en muchas otras obras que deciden que entrar en el lugar salgando. Entonces, yo, la verdad, es como se me hizo algo interesante y también la presidenta siempre nos ha instruido a trabajar con transparencia y claridad, es por eso que se los vengo a exponer. Sí, estaría muy interesante ese proyecto, pero, digo, los dos proyectos. Los dos, lo estamos soñando, la verdad. Es un sueño ojito, el terreno está sin oficio ni beneficio, porque ni parque ni nada. Según el uso de suelo que tiene la escritura es para servicios públicos, o sea, no quitaríamos un parque, no perjudicaríamos. Entonces, pues, ahora, si no quieren el 100% del terreno, pues ustedes... Bueno, pero aquí te queda un pedazo que no te va a servir para nada, pudiendo hacer ahorita con tiempo un buen proyecto, un bonito proyecto, y sobre todo para que quede dentro del presupuesto del 2020 si Obras Públicas tuviera que ministeriar. Ah, exactamente. Porque desde ahorita ya... Porque a lo mejor para lo del archivo, si no te pudieran ayudar, pero para lo que... Para que quede, si no te van a ayudar, ¿no? No te van a ayudar. Sí, yo aquí, para el Cando, sí es importante que todos los paquetes que nos damos en cuestión de gestión que ya vayan con el premio y demás, porque luego empezamos... Sí, entonces, esta dinámica, yo creo que es favorable, si es necesario la cuestión del registro civil, porque ahí registro civil, obras públicas y todo, para la atención, son temas completamente diferentes. Entonces, aquí yo veía en cuestión de la accesibilidad, y no hay rutas de camión ni nada más, porque el punto no es lejano, entonces tenemos rutas que convergen a 50, 100 metros de lo que quede el espacio. Entonces, si se ve, sí que ya se habla del proyecto como tal, para que se gestione el recurso, si se ve bien, para este recurso que tiene que ver propiamente con el archivo, y ver si se puede sumar en algo obras públicas para completar la parte del registro civil, porque ahí sí es complicado, lo que hemos visto, los temas de obras públicas con el registro civil, con esto, las personas que atienden a un espacio donde las personas que están en cuadra, están creciendo. También los ligamientos del archivo, hay cosas que deben pertenecer a las delegaciones, pero hay cosas que deben estar resguardadas en el municipio, entonces tendrán que trasladar las diferentes delegaciones, algunas cosas que deben estar aquí. Sí, bueno, y la petición también aquí es, bueno, esto no es un punto para ayuntamientos, es un punto solamente de decisión de la comisión, de acuerdo a la comisión, aquí también se les pide, en su caso, que se autorice girar instituciones a la Dirección de Desarrollo Humano y no hay una pública para que inicie el proyecto de la elaboración del proyecto de cultivo, porque luego, ¿qué nos pasa? Sale ya de la regla de operación, y no tenemos el proyecto, no tenemos el terreno, y se nos va, y perdemos de ganas. Oye, ¿por qué no? Pues es que el espacio está amplio, está, se ve, es interesante, yo si viviera ahí, yo prefiero parques, yo prefiero parques que edificios, pero bueno, también de, saliendo la necesidad, ¿por qué no mejor hacer un proyecto más ambicioso? El archivo histórico, registro civil, e incluso otras dependencias que se tuvieran ubicar allí, no va a hacer algo así, como que bueno, pero si pudiera, ¿qué sale el programa? De una vez el proyecto de cultivo para otra nueva, una pequeña unidad administrativa ahí. Es que entiendo que está el programa, sí, pero que eso se haga con ese recurso si se entra, pero lo demás, que ya esté preparado, para con otro recurso, ya sea de nosotros o no, pero para un futuro, que sea un buen edificio de servicios del gobierno municipal. que sea un buen espacio. Sí, está hecho a menos de ese proyecto. Pero vale. Fíjate que pensando así, se me ocurre, incluso, por ejemplo, correría, este, la oficina, las raciones, algo, algo más. No, pero yo en Cegares acaba de rodar, que está perfectamente. Yo en los guía, no puedo. Buscar, buscar, pero no nomás esas dos oficinas, no está de marido, pero no tiene que salir. Pues igual, está rechazado por encima de lo que no, y ya se llama así, o sea, y detener, y detener. Y eso es muy interesante. Y más que aquí mandarlas a la, como si me haces, y eso es la idea. Pero hacer ganas, ambición. En el punto de acuerdo, yo no mal, les hablo del archivo histórico, porque eso es como para el primer lugar. Sí, claro. Sin embargo, yo también pienso eso, ver la manera de, necesito también que me dieran a checar a mí las operaciones, para ver hasta dónde acomodamos, nos da el archivo al archivo, y nosotros, de esa manera, y a lo mejor hasta como nuestra presidenta, hay un presupuesto para los de nosotros, a lo mejor no conectar a su, pero sí se ve lo que se funciona. No olviden el tema de la unirse, pues hasta atrás. Sí, también no olviden, que nos van a dar espacios allá, para oficina, para oficina municipal. No les quise. Sí, ya se me hace más intergalante, por ejemplo, de las actividades exteriores, como para allá, porque toda la gente, vas a la recatadora, y van, y vas a... Al final del día, quitas una dependencia, para mandar otra nueva, tienes un espacio nuevo. Exactamente. Ahí no vas a ir, ya, ¿qué es lo que se hace? No, quita el ejemplo civil, y quita el músico de arriba, no, y por más, quita por ejemplo, que no hay ni culaces. Yo les decía que me parezco mucho, de que, como un lado, que tampoco, un lado, que sea un poco de conficina, de un lugar administrativo, sí, de un lugar, que no nos puede ir a ir a ir a tránsito municipal, a tener un lugar, y no se le dio un lugar, y no se le dio un lugar. O sea, es que, claro, siempre es nada mal, no se le dio un lugar para que no se le dio. Aquí lo que vamos a necesitar, pues, es que se le apoyen los veintidós, que se le den, este de la Comisión de las Públicas, para que nos vean un proyecto integral. lo mejor, algo excelente para país y que a lo mejor vamos a hacer algo un poquito más le voy a necesitar reglas de creación del país y no más, no es como voy a echar mentira lo voy a hacer la única, no sé si nos apoyan pero la idea pues es aquí destinar el terreno para que sobre ese terreno me puedan hacer un proyecto administrativo porque luego después de ir andando batallando por eso las cargas de la licitación por eso las cargas de las cosas entonces decidimos mejor tomar el tiempo y no es ahí estar haciendo yo creo que hay que hacer todo una vez el general para ver si no pasara y nada más pensar lo que te pudieran para tu archivo para que no perdamos el tiempo si pasa el general que voles y si no pues inmediatamente presentes el otro y de todo puede tener un proyecto para nosotros que eso sea si es lo que decían si era un muchacho o sea pensar en el futuro y pensar en algo más integrante con las asesinas porque tú puede ser porque tú pones que dormirse exactamente pero necesitamos muchos espacios si digo no nos va a sobrar no, no, no incluso incluso digo pensando en esto ya obvio para el futuro también los regidores necesitamos espacios dice que yo siempre había pensado que se tapara el patio se hacía en la sala en la calle en estas palas ¿o subimos? el maestro sí, por supuesto para la atención de los ciudadanos no, no claro no, no no, claro en este no está ese espacio el maestro me había dicho te acuerdas la cafetería una cafetería para regidores y bueno no más para regidores para empleadores y los públicos para regidores si siempre nomás es algo que es complicado yo decía que a lo mejor tapando el patio porque no creo que la Secretaría de Cultura se inquiliera porque no vas a se acuerdan a modificar más pero no sé las condiciones físicas de no, yo decía no hay problema este tipo de proyectos nos permite ir enviando oficinas a diferentes lados y tener más espacio no, no quiero 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 creo que no interviene no, no no es no es no es de parte de la historia histórica bueno es un sueño guapino pero pero bueno cuando menos por algo que sea por algo que quiere pero pues creo que hasta hay más futilidad un espacio digno así es una cita digna claro te motiva te hace más tú hasta un así también mencionarles que si no no sería y cada día que se apruebe el inicio del proceso y que se no sea el proyecto en la agricultura de los productos muy bien entonces presenta con la con bueno reiniciamos con la comisión de aquí el patrón número treinta y nueve muy bien entonces vamos al punto número siete tenemos una solicitud por parte del ciudadano que tiene en los casillas para que se me dice otorgar una parte de la soltera de la casa de la cultura de la cabecera municipal por quince años para colocar paneles solares dicha petición se debe a no tener espacio en la finca de un costado en San Martín número quince de esta ciudad bien les comento que este punto ya se había solicitado en otra ocasión y este se le hizo la petición a la secretaria general ajá yo me informé que no sería para que fuera legal la instalación de los parques solares me dice que tenemos que hacer una solicitud a la secretaria de cultura para que puedan autorizar ya que es un es un edificio público y se tiene que pedir a la que se está porque pertenece secretaria de cultura en la autorización entonces sería pasarlo a turnar la secretaria de cultura para que digas si hay autorización de cultura ok va secretaria de cultura municipal no estatal estatal ok si no 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 estatal ok entonces es que la profesión de aquí de cultura lo vea directamente con la secretaria de cultura nosotros no contestar si si es un año a la comisión de cultura o hacer la retención de la hacienda a la secretaria de cultura del estado perfecto entonces sería una cuerda perfecto muy bien muchas gracias están de acuerdo muchas gracias pasamos al punto número 8 para para los que se encuentra con nosotros el ciudadano Felipe Salazar Correa donde nos solicita que se apruebe la contratación de los servicios un despacho de abogados para el registro del instituto mexicano de la propiedad intelectual que sería el MPI de la ciudad marca de marca ciudad del municipio de Tepatutlá Dicho proyecto se lista como proyecto estratégico del plan institucional del gobierno de la administración 2018 2021 de periodo buenos días a todos a todas bueno para no ser reiterativo comentarles que prácticamente el proyecto de la del diseño de la conformación de su marca ha terminado ya hemos entregado todos los entregables los manuales de todo como Dios mande lo que estaba estipulando el contrato y ahora damos pauta a la siguiente fase que es el registro de la marca tal cual de todos los productos que nos entregamos precisamente ante el INVI nos dimos a la tarea desde el inicio el contrato con la agencia era dejar todo listo para llevar a cabo el registro si se contempló una búsqueda que le llaman con ética un scouting para que no diseñaran el marco pero ahora ya se va el siguiente paso interesante ya es el registro de LIV nosotros consultamos con sindicatura algunos despachos especializados y pedimos la cotización que son dos diferentes despachos los que les presento prácticamente se cotizan muy parecidos casi lo mismo son muchas cifras se tienen que sumar yo más o menos promedio que el registro ya sea con uno o con otro de todo lo que ellos una vez que les entregamos a ellos el manual ellos ya tienen que se puede y que se debe de registrar son dos los apartados que ustedes también en las cotizaciones más o menos pues en el registro alrededor de los 200 mil pesos ¿por qué? porque son muchísimos elementos y sobre todo aquí el tema no es el registro per se como es una marca ciudad a veces por lo que me explican los abogados es si yo quiero registrar una marca para celulares pues hay una clase muy específica de electrónicos para celulares y hasta ahí te queda si lo que registran y a veces eso no es tan a menos el tema es que cuando tenemos una ciudad marca pues prácticamente entras a un chorrata de categorías ahí están enumeradas todas las categorías en las que pues prácticamente puede aparecer la marca puede aparecer desde una playera hasta un vehículo pero también en un huevo como en una botella de tequila como en un cambio que hace a privado o particular de una empresa o de un gobierno entonces son un chorrata de categorías sin embargo obviamente hacierto hincapié en el recurso que se fue etiquetado para este proyecto hace un año nosotros nos sobraron del pago de la contratación alrededor de 65 mil pesos algo así porque ustedes habían asignado una parte de 300 mil se gastaron 232 netos en la elaboración y lo que yo comenté con los estudios es que pasaría si nosotros no tenemos de antemano todo el recurso para registrarlo en el plan integral entonces ellos nos dicen ustedes pueden ir registrando paulatinamente partiendo como de lo más principal de lo de más urgencia y conforme el municipio quiera ir avanzando en las categorías de la más importante o la que mayor uso va a tener hasta la mayor que hay una compensación si no me permite perdón la interrupción yo sé que hace como un año pero que no ya viene incluido todo lo que se dice no siempre se especificó porque tú sabes que vas a registrar si no no en el contrato de Ciudad Mar que está perfectamente estipulado ellos nada más avanzan hasta una búsqueda fonética para no diseñar algo que esté diseñado y no empapar el diseño hasta ahí llega y deja todo listo para proceder en el registro tengo una pregunta ¿sería iniciar el proceso o es ya mejor directamente o sea la petición va en base a iniciar el proceso de contratación o ya facultar algo dispacho no facultar a por el día a por el día es contratar el servicio ya porque la empresa te hizo la marca y le adelantaron ellos sí te abencajaron para ver en cuáles clases todas estas clases en dónde va a entrar en dónde va a entrar eso es lo que sí aquí están clases sugeridas que si te fijas van a ser las mismas que sugieren si porque depende de dónde lo quieras hacer es lo que te cuesta y lo que quieras proteger por ejemplo los souvenirs no son una es una y es de las que más de alguien quisiera acopiar una clase es para los huevos o para las cajas y luego otra clase sería para las botellas en este caso con una tequila entonces sí ahí está eso es lo que sí sugiere el despacho y eso es realmente lo que cotiza nada más que pues una ciudad marca pues la puedes ver en Chile Moni Manteca entonces son muchísimas clases que se sugiere pues empezar con las principales conforme nosotros vayamos pudiendo y registrar con las nueve en clase nos gustaría yo les dije pues así como que ustedes vean no tenemos mucho aquello en la cotización la última es que las cotizaciones están hechas y está alguna que no se tiene no yo también les comenté eso ellos van cotizando esto es como muy modular entonces literal es esta y esta y esta y todas las sumas por eso hay muchos precios particulares cuando tú decidas que no más sumas entonces en lo que yo les dije lo más importante lo que más nos surgiría cada clase te cuenta 9200 ahí está y si quieres una con una ¿cuántos son dos más cosas que más menos es no 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 y esto lo tendríamos que hacer con medio deudor lo tendría abrirlo si lo más para que sea una idea de paco pues eso no involucra no hay forma de ahorrar algo mira entiendo que el precio por registrada marca la verdad no es tan poderoso son 2695 pesos con 18 centavos según el registro el registro es una una yo tengo varios conocidos que han registrado marchas y cuesta 3000 pesos cuando mucho más los son horarios no pero no no si de hecho aquí está la tabla de aquí está la tabla de tarifas de índice yo también me había ganido con una finta así y la verdad después tenía fechas porque yo creo que es nada aquí incluso aquí está lo que tú comentas pero ya como empezan a ver todo lo que significa yo colpe tantos precios hasta que ya me indicaron mucho sumando que son nueve clases y luego es nueve clases por cada una de las marcas es donde si la o esa suma y la segunda cotización si revisan los honorarios por los honorarios son 62 mil 400 esa es la esa es la esa sería lo mínimo lo que ahorita lo fundamental como para ello tenemos registro de clases mínimas de uso inmediato incluso cuando vean en esa cotización lo subrayado son las realmente las que serían clase 14 en la marca así es 16 25 de la carita junto con la 35 el sello entra en la clase 16 29 y 33 y luego lo de así este particular y sus diseños en la 9 y la 21 además la búsqueda fonética y el registro de la solicitud ¿dónde eso? pero la búsqueda fonética es por cada año si bueno si o sea por cada uno pero por cada uno entonces ya cuando haces la somatomia incluso hay unas cosas que se omiten como por ejemplo la esto de la obra también me dijeron que ocupó un registro especial pero en el registro se omite los elementos auxiliares entonces eso sería yo les digo no es casarnos con nadie simple y sencillamente dice el proceso y a lo que voy yo lo único que quisiera aquí dejan su clave es una iniciar el proceso de registro segundo con lo mínimo a lo mejor irnos por todas las clases sugeridas ya tenemos la mala experiencia desde vamos a tepa que ya se lo quedaron lo registró una persona que se eh yo también pero no se recuerdo el ese persona lo hizo con el registro desde mil pesos no importa la palabra vamos a tepa el de hecho no está mal tiene una compara eso no a los que son los honorarios que es sindicato o sea que sindicatura no puede hacer todo este trabajo si hay abogados aquí en tepa que han hecho eso con otros abogados de aquí de Europa que han asesorado a personas impresas para que no podemos ahorrarnos a falta de recursos económicos ¿cuánto nos cuesta por ejemplo recursos en el índio? por 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 son como treinta y son treinta y seis mil quinientos setenta y nueve pesos si los aprovechamientos si suman los aprovechamientos los dan treinta y seis mil quinientos setenta y nueve honorarios son sesenta y dos mil cuatrocientos en la segunda cotización que es la que está un poquito más clara entonces podemos tener ese ahorro a través de cada sindicatura ese plan con ustedes para para nosotros seguir la ejecución del proyecto pues si es muy prioritario el registro para poder ya pasarle la presentación de la mano si cierto pues si un abogado no se abogado ¿eh? habría que ver con el círmico de que una persona era destinada a eso y si no entienden yo les contigo quién es por ahí es el tema de delito si está bien y con ese de la presentación no y sabes que con esa dana aparte de la presentación pues la presentación pues ya registra todo de mano no no yo lo único el plan en el sentido es el registro en la versión como este que se registre para poder arreglarlo en los siguientes de hecho ahorita la doctora que salió me dice oye ¿cuándo me va a dar los 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 sí para imprimir para lo que le dije sabes que ya los tenemos pero pues quiero sonar yo no no ya lo quiero nunca sí exacto no pues todo realmente todo todo pero no puedo apuntar nada no de hecho no 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 De hecho hay un manual, no está, preguntas frecuentes de servicios electrónicos del IPIC, ¿cómo lo puede ser vía electrónica? Te lo aseguro que los abogados, más de alguno ya ha hecho algún trámite. Vamos a ir adelante, hablar con sindicaturas, si pueden hacer todo ese trámite y ya muy exclusivamente hacer el registro. ¿Quién no va a ir preguntarle al síndico? Si él a ver que está medio difícil, también que él a ver que es blanco. Oigan, ¿le puede mamar el síndico que se viene? Le quites su ya este mal. ¿Qué? Son 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es la sesión? ¿Cuál es la sesión? No, pero no lo decimos. Bueno, pedimos un sesión haciendo las 11 horas con 13 minutos. O sea, sí. Haciendo las 11 horas con 20 minutos, vamos a continuar con esta sesión. Bien, mencionábamos que la sindicatura pudiera tomar este tema para el registro de la marca ciudad de este municipio. Entonces, para los que se encuentran aquí con nosotros, el ciudadano de Monaflado, Jesús Padilla Gutiérrez, el síndico municipal. Entonces, pues ya te explicamos un poquillo de qué se trata todo esto. No sé. Sí, digo, gracias por la invitación. Con todo gusto, la sindicatura, ya les acabo la gestión y los trámites administrativos en el que hay, por lo que hay institución, para administrar la ciudad de marca. Insisto, en el tema nada más hay datos normales que se van a justificar, que eso se tiene que salir una tapida del presupuesto. Y con todo gusto nosotros vamos seguido allá a los tribunales. Entonces, pues ahí también arrancamos para trabajar este tema. Con todo gusto, cuando digan, ya empezamos. ¿Están de acuerdo en que se turnen las sindicaturas este asunto? Perfecto. Entonces, pues, gracias a todos los que son para el sindicaturas. Sí, gracias. Ya, entonces, vamos a pilar. Entonces, pasamos al punto número 9, que serían puntos varios. Y no sé quién los acompaña. ¡Gracias! Sí, demasiados, digo demasiados, la verdad porque estas solicitudes se recibieron, bueno, las envió Felipe Salazar, las envió desde el 12 de septiembre y tesorería no nos las ha... No las ha tornado, entonces de hecho nada más las tenemos aquí como copia, pero yo creo que tú puedes defender el punto y no sé si ustedes tienen acuerdo o no, ya lo habíamos hablado, estos son otros puntos varios que nos llegaron ahorita a las 8.49 de la mañana y ya habíamos hablado pues que fueran puntos directos en el martes del día, algunos ni siquiera traen, por ejemplo, traen los ajustes de partida, pero no traen las cantidades, entonces, bueno, yo se los voy a presentar y a ustedes en conjunto decidimos si pasan, y más para que estén en el contexto, ¿sí? Bueno, tenemos una solicitud por parte de Felipe Salazar Correa, del ciudadano Felipe, dice el recurso de la partida presupuestal 339 corresponde a la elaboración del programa municipal de desarrollo urbano por la cantidad de 50 mil pesos, misma que fue de delegada por acuerdo de la comisión de licencia de centro y patrimonio, el 27 de febrero se traslade, nos está pidiendo que se traslade a la partida 339 correspondiente a la elaboración del plan de movilidad, entonces, no sé si tú quieres explicarlo. Sí, bueno, hablo casi junto con pegada porque tiene que ver las dos, las dos, mucho. Primero, como bien comentó el regidor Gustavo, en fecha 27 de abril esta comisión debió un recurso de 50 mil pesos correspondiente para iniciar el programa de desarrollo urbano. Acordémonos que el municipio no tiene el programa de desarrollo urbano, solamente tiene planes. Sin embargo, era segunda vez, el 21 de marzo, el municipio firma el programa del ordenamiento ecológico de la cuarta del río Verde con el gobierno del Estado. Y la manera a cambio con el gobierno del Estado era que si nosotros nos adheríamos a ese proyecto regional de 16 municipios, todos los municipios, incluido TEPA, íbamos a recibir dos cosas. Además del plan regional, que es de todos, nuestro propio programa de desarrollo urbano y nuestro plan de ordenamiento ecológico. Entonces, eran como una doble economía y ustedes como cuerpo de inicio tuvieron la mínima de convenio y eso está hecho a la mano. Entonces, eso nos permitió tener algunas economías en las partidas del plan. Una vez que diseñamos esto, la primera petición de ustedes es que la primera economía se sume a la partida del plan de movilidad para tener una cantidad un poquito mayor y poder avanzar. Si no es en la totalidad, ahora sí que no sabemos qué, pero sí entrar con un poquito más de canicas para echar a dar la elaboración del plan de movilidad que ahora con la reestructuración tiene muchísimo sentido y muchísimas necesidades. No me entretengo ahí mucho para que lo comenten bien los dos temas. Esta misma, el presente de esta misma comisión debemos el recurso de la partida presupuestal para el plan de ordenamiento, el plan de ordenamiento, el plan de ordenamiento y el plan de ordenamiento. Quedan 350 mil pesos y ustedes ya lo aprobaron listo para expresarlo. No lo habíamos ejercido porque yo había sido muy insistente y no podemos empezar desde el final al inicio. El programa de desarrollo urbano nos lo entrega el programa regional y el plan de ordenamiento ecológico nos lo va a dar también el plan regional conclusiones de la segunda economía. Entonces también es una partida dedicada y la cual nosotros ahora solicitamos que lo que íbamos a usar en el plan de ordenamiento ecológico se sume a la partida del ágil a la defensa. E igualmente también para tener una cantidad mayor y si avanzar en la primera fase, si no es que a lo mejor en la totalidad, del ágil a la defensa del municipio. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos la certeza tanto del plan de ordenamiento ecológico, del programa de desarrollo urbano y de lo que va a ser nuestro programa regional en los 16 municipios. Entonces de hecho mañana ya tenemos una reunión en cuantos para ver el primer avance del ordenamiento ecológico de la cuenta del biólogo. Entonces ahora sí ya nos da pauta para poder avanzar en el plan de movilidad, como ya les comenté, y en lo de las clases de riesgo. Lo del plan de movilidad les digo, creo que va mucho de la mano, incluso ahorita estamos trabajando mucho Panchito y yo, porque ya hay proyectos de infraestructura que se quieren hacer, por ejemplo ya estamos analizando la pretensión que se quiere hacer en la curva del circuito interior, donde están las tierras. Pero no hay un parámetro donde anclarnos sobre la viabilidad o no de lo que hay que hacer ahí, porque no tenemos un plan de movilidad. Entonces creo que es una necesidad hiperante, más cuando hoy ya tenemos una dirección de movilidad. En el otro, ¿por qué empujar ya de una forma más contundente la clase de riesgo? Porque incluso el municipio ya recibió un exhorto del Congreso del Estado para tenerlo. De hecho, platiqué con el doctor Medina, porque creo que fue el que dio contestación a un exhorto que recibió el alentamiento por parte del Congreso. Y le dijimos efectivamente que en el momento en que nos habíamos adherido al convenio regional, pues íbamos a tener el programa, el ordenamiento ecológico y eso ya nos daba la luz verde para poder avanzar en el alentamiento. Entonces, la resignación de las partidas obedece a recursos de regados debidamente aprobados por ustedes, como Comisión de Hacienda, y lo único que se dice es que se sumen esos dineros a dos proyectos que son los que nos faltan. Y así la verdad, el plan va a poder cumplir con su POA en su totalidad. Eso es lo que me imagino. ¿Cuánto tiene el plan de movilidad, señal? Quedarían 150 mil pesos. ¿Lo que vale? Un billete. Un billete. O sea, yo... Mismo un millón de pesos. Sí, el de... ¿Y el Atlas? ¿Y el Atlas? A mí ya me adelantaron. El Atlas es mucho más caro. El Atlas puede, aunque a lo mejor pudiéramos tener a lo mejor un poquito de menor costo por lo que recibiríamos del gobierno del Estado, el consumo del convenio original. Pero van a andar lo mismo. Yo sí con este poco, mucho dinero, como lo puedan ver ustedes, podemos avanzar ya en una primer parte. Yo me doy por bien servicios porque el siguiente año lo podemos reetiquetar con la segunda etapa. Y en 2020, en primer semestre, podemos tener los dos. Y bueno, los cuatro. Programa, plan de movilidad, ordenamiento ecológico y ordenamiento del régimen de la universidad. Ya cumpliríamos con todos los documentos rectores de publicidad. A ver, entonces, aquí ya habíamos aprobado el proceso de... De vejado, ¿verdad? De ideal, listo el dinero para crecerse. Sí. Entonces nosotros tendríamos que recibir una petición de Hacienda de la Tesorería. ¿Pero ya debemos un tramo? Que esto ustedes saldrían la Hacienda a Tesorería y que se le den un rato y llegan los otros. Bueno. Porque no sabemos si hay fondo o no. O sea, nosotros... ¿Estará el presupuesto? ¿Qué? Este es el presupuesto, pero la tesorería no lo ha traído la petición. Bueno, porque no lo hemos solicitado nosotros también. No, es que tú solo entregas a la Tesorería, pero ya no lo tendríamos que hacer nosotros. Pero no sé si hay allá en fondo. O sea, para poderlo subir, estamos presentando aquí de dónde está. Sí, tiene que venir por medio de ustedes, compartirla y todo utilizar para poder hacer la petición. O sea, esa zona, ahorita... A lo que voy. ¿Qué pregunta es para poder... El fomero sí o mucho más lo debería hacer. Yo, independientemente de que haya o no dinero, me gustaría hacer el movimiento virtual. Porque ya quedarían consolidadas... Si la gente va a suceder... Si la gente va a suceder... Yo sé que la administración del dinero es otro cartel. Pero sí que quedará ya articulado, porque... Pues no me gustaría que después a la hora de que yo pida mi presupuesto, me digan... ¿A mí no te gastaste esto en el de original? Yo creo que creo que no me lo haya gastado, es que finalmente tuvimos esas economías cuando el programa me encargué. Muy bien. Entonces... No, 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 no. No más necesitamos... No, bueno. Pero lo que nos está pidiendo ahorita... En el papel, como está ahorita. Como dicen, el presupuesto es una carta en el 1 por 2. Sí. Podemos ser lo que queramos. ¿Quieres pasar mucho más? ¿Está bien? A ver, entonces, si me ponemos un oficio de allá... Se supone que... Y eso se supone que... Bueno, con todo respeto, nosotros lo mandamos en 12 a la soberanía. Si yo... Si conocí en este caso, se lo mandé a la presencia de la juicio. Pero yo también se las paso directamente a Tacho. Porque yo no lo recomiendo de partir a hacer... Todo lo que hay presupuesto se va en la Hacienda, pero tiene que... Si tiene que venir, te invito por la disoporía. Y creo, bueno, al final sería que no lo ha alcanzado. No, bueno, yo pregunto, porque entonces, ¿qué dictamina? La autorización de pasarnos... Aunque sea virtual, sí. Sí, sí, por eso. Sí, pero no lo podemos pasar, sino más que... Tiene que mandarnos un oficio chema a la comisión para dictaminarlo. Si ahorita no lo hace, ahorita lo autorizamos. No lo hace. Si tiene que... En el presupuesto de mi plan, yo tenía destinados recursos para uno y para el otro, para los que nos van a dar. Y ambos, conforme al calendario de administración, el plan los le dejó en la comisión. Nunca los ejercimos, pero están de becán. Hoy que ya tengo la certeza de que vamos a tener el programa y el ordenamiento, lo único que yo estoy pidiendo es que el dinero de uno y de otro, uno se mueva a la partida del plan de movilidad y el otro recurso se pase al de lácteos de riesgo. Para que virtualmente aparezcan montos un poquito más grandes y ya si es posible, si hay dinero, pues avanzar en la primera etapa. No, 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 no. Y si no lo pueden hacer, solamente lo solicitamos nosotros. Exacto. Si no, tenemos que solicitar así como al siguiente punto, de ya que haber entrado aquí. No, yo se lo mandé a ella sin conocimiento y ya nada más va a venir. de que se lo redirico a don Chema y dijo no, yo se lo paso a Pacho directamente aquí el tema es que usted no lo recibió como usualmente lo reciben por ese tema pero pues desde el doce y ya no lo vieron entonces ¿qué opongo que se turné ya está turnado es nada más que nos dé contestación y por lo menos ya estamos enterados pues de que se trata bueno, cuando se turnan enterados y ya no lo informan muchas gracias entonces muchas gracias vamos a pasar a otro punto adelante si quieres a las doce bajamos a eso y regresamos que nos bajan pero si ya habíamos acordado aquí a mí se había pedido que nos estuvieran en los barrios para que pudieran saber cuáles condiciones para poder para poder porque también todos tenemos agenda para poder para poder para 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 si no se puede pasar los demás si Chema comentábamos eso pues que este tipo de puntos no debería haber que no deberían venir en varios son muchísimas sí pero deberían venir en el punto normal pues porque la agenda se expande muchísimo bueno eso es una de las tantas cosas no se pueden avanzar los dictámenes o sea es un rollo entonces desde la otra vez no sabemos no se me suelda que yo sí sí no yo personalmente le pedí que estaba en Tacho y usted que si nos decían el favor de agendarlo aquí para que no pase eso con las demás condiciones y con con cosas personales si tienes y a lo mejor a veces preguntas ¿cuántos más? son dos horas que es lo que por lo general dejamos para eso pero si sabemos que hay más se dejan más horas de hecho no vienen firmados las peticiones se los entregaron desde hace rato ¿no? sí a las 8.21 así es 8.21 8.21 8.21 lo pueden firmar igual nomás para que se entiendan porque como esto se fotocopian a las y vienen todos sin firmar bueno entonces voy a tomar el punto son tres ¿verdad? pueden tomar el que habla de los aprobaciones o general en lo particular de los ajustes presupuestales siguientes ¿cuándo viene el número? sí 58 pues veremos igual a partir de 395 otros gastos por responsabilidad del recurso 5043 434 sí a partir de 396 no es que no se vea ahora digo entiendo de esto les explico y ustedes me dicen si por algo no pasa tampoco no es algo que que se tenga digo no es no es tan urgente pero son temas que nos nos acaban de pasar los recursos que llegaban para el apoyo cultural entonces por eso no sabíamos que no hay los recursos pero por ejemplo les puedo decir los cuatro los cuatro ajustes que están y ustedes lo ven si lo ven a bien lo pasamos caso contrario lo bajamos o sea no es algo de vida y muerte y sirve que revisamos perfectamente los otros temas porque por ejemplo el ajuste 58 no trae cantidad o sea a partir de 392 te doy los gastos por responsabilidad pero no dice si viene la documentación anesa no aquí bueno en el oficio si a ver si quieres explica los cuatro ya ustedes lo ven si es viable ok el primer punto son ajustes son 94500 pesos de la partida 396 que lo único que estamos haciendo es reintegrar a la tesorería de la federación los rendimientos financieros ese es el ajuste 94500 de intereses que por ley tenemos que regresar a la tesorería el ajuste número 59 comunicación social nos manda un calendario nuevo o más bien el ajuste a todos sus informes y publicaciones que ha estado haciendo que de marzo a diciembre está programando porque no tenía ajuste presupuestario por 442 mil 493 pesos lo único que nos están pidiendo es que les ampliemos el presupuesto para cubrir todos sus gastos de publicidad de ¿es de meses anteriores? es que tengo facturas desde marzo que no han sido pagadas por eso pero ¿por qué se cierran algo que no tenía en el video? bueno eso sí es lo que se contrasta por ejemplo con el periódico el patito ese resulta que el periódico está prestando los servicios cada mes pero no había partida presupuestal pero sí había un contrato hay un contrato del gobierno con la empresa con algunos medios porque te lo meto por eso porque en Provedoría en las reuniones del comité de requisiciones se ha platicado sobre eso no se ha hablado de que exista un contrato sí se ha hablado de la necesidad de hacer un contrato con en este caso bueno con los medios de comunicación a los cuales se les está dando publicidad que necesitamos porque puedes tú tener cosas a favor como también las empresas dedicadas a esto un contrato anual necesito tus servicios tú necesitas también de nuestros servicios entonces vamos haciendo un arreglo no se ha estado haciendo porque yo las unidades que he estado se mandan las facturas ya no es obvio ya no más es para pagar ya se hicieron las publicaciones pero no hay un contrato a lo que se comentan en el comité de requisiciones no hay contrato con los medios de comunicación todos los que te llegan al comité es porque no hay contrato si hubiera contrato no te hubiera ayudado es correcto o sea ese es un hecho tengo algunas con un contrato que esas sindicaturas bueno lo que pasa es que quiero quiero pensar que comunicación social lo solicita la sindicatura no lo solicito yo pero para pedir algo tienes que tener un contrato tenían en su momento tenían en su momento a partida desafortunadamente ha habido eventos que han generado más publicaciones no se han contrato es que si hubiera un contrato pues eso lo circula lo mismo sí sí exacto o sea por ejemplo bueno hay la explosión de la calle no sé qué o de la casa no sé qué y ahí vamos publicamos ahí que tengan cuidado con los mantenimientos mejoras de sus instalaciones publicando por algo que no sabemos que había que publicar y eso me incrementa mis gastos de igual manera hay que haber una partida y tienes que prevenir como tus gastos en tu casa sí tienes que prevenir entrevistos tener dinero para entrevistos y aquí nos está acercando que tienen seis meses trabajando con dinero que no existe o con un proveedor X y que hacen o sea lo que quieren y entonces aquí como para que no lo suben aquí si ellos no pueden hacer un proveedor para que no lo suben a una comisión si ya hay cierro ¿cierto? sí es un 4% pero con los 42 que dices ya se debe no, no, no son hasta 10.000 es lo que nos está solicitando para para yo poder pagar si se debe tengo dos facturas marzo, abril y mayo anteriores ¿cuánto es? son dos o sea son 13 12 mil pesos es lo único que se debe anteriores todos los demás es de acuerdo a la auxilia que por ahí les debe aparecer en la papelería es la solicitud de comunicación social para cubrir como no venía firmado ya para otra vez no nos lo manden que de verdad también me daba pena regresarlo por su falta de firma ya estamos aquí por favor si nos lo puedes firmar para que nos lo pasen por eso no nos dieron copia si no nos dijeron que se entregó hoy en el momento si correcto ¿por qué no se pagó? ¿por qué desde marzo ustedes no? un buen punto bueno no vamos digo no es mi intención entrar en colegio pero ustedes saben que nuestro director pues tenía a bien en tener dos actividades y desafortunadamente es una de las que se le fue fue una de las que se le fue y pues vino el proveedor y no me has pagado y pues hablo con él hablo con él y me dice pues sabes que yo te tengo que pagar el honor de que presupuestado entonces ahorita yo necesito si ustedes lo ven a mí la autorización para poder pagar a un proveedor que ya es el servicio y prever lo que voy a gastar de aquí al 31 de diciembre por eso es que son 442 mil pesos con la intención de cubrir mis gastos de publicidad hasta el 31 y pagar esos adeudos que tengo con contrato desde marzo marzo a fin y mayo que son los que se quedaron sin pagar en un cajón que nos encontramos el día de la entrega de la sección digo cientos sinceros pues no también no les voy a inventar ¿no? entonces eso es yo trato de cubrir compromisos adquiridos no no eso existe con trabajos sí 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 y no se va a actuar el consejo de seres funcionarios se levantó un acta digo quienes han estado al pendiente se levantó un acta por el tema de entrega a la sección digo o sea obvio como debería de haber sido pero o sea digo no vamos a hablar más del que no está no es mi intención se levantó un acta así es pero sí se levantó acta administrativa en ese sentido o sea la nueva jefa de comunicación ella dijo a mí entreguenme con un acta porque si no pues también como me comprometo esta viene firmada por ella las solicitudes por ella ya se cubrió con un acta administrativa entonces la intención de nosotros en este ajuste de 59 es solicitar ampliación del presupuesto para que comunicación social haga su trabajo hasta el 31 de diciembre la ampliación es solo por 59 mil no bueno son los 4 los 49 ¿cuánto se gasta publicidad está no ¿cuál es el presupuesto no? no, digamos hasta un millón de pesos entonces ya va a ser un millón cuatrocientos cuadrados no o sea era el presupuesto se les había quitado la verdad se había quitado porque nuestra intención y la señora no me va a permitir no era andarnos publicitando ni en el estado ni andar haciendo grandes publicidades porque pues no 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 es necesaria nada más no era la intención de hecho este ajuste ustedes lo pueden ver desde enero la señora nos ajustó hacia abajo porque quería que no no anduviéramos presumiendo algo que no podíamos se han dado eventos que nos han obligado a publicitar más por razones de seguridad lo que nos ha pasado bueno ese ya es otro tema ¿no? pero ahorita es 442 estaría llegando cerca al millón de pesos que originalmente nos había solicitado como dinero de publicación no es un millón cuatrocientos llegar hasta un millón de pesos pero aquí la intención es conservando la poca publicidad de imagen nos vamos a lo básico de publicidad esa es la intención el siguiente punto bueno eso lo podemos ver el siguiente punto taller municipal ha sido nuestro poco nuestros equipos no están como para resumir y sacarlos en el desfile y por lo tanto taller municipal nos solicita una ampliación de su presupuesto por un millón quinientos mil pesos yo primero yo primero ahí para taller municipal me quisiera entrar a las cosas a revisar antes de autorizar yo no estoy de acuerdo en como se está trabajando queda mucho que desear es el embarcadito entonces este es muchísimo es muchísimo les comento él nos dice que necesita cien mil pesos para combustibles lubricantes y adictivos es decir con los que da su servicio nos solicitan novecientos mil pesos para refacciones y episodios menores del equipo de transporte y nos solicitan yo creo que eso los nuevecientos mil pesos que sean directamente de tesorería que hagan repeticiones ya caja chica ya no que hagan repeticiones que se den risa se les surgen las cosas que las hagan con tiempo que es como debe de ser para que nos hagan un gasto pero yo les estaría por lo menos los novecientos por primera por el que tú pero no darlos a ellos para casa chica vamos a decir como casa chica me están pidiendo unos cien mil primeros que son para sus aceites y con los estrellos comprar menores pero me están pidiendo quinientos mil para servicios extras es decir acordémonos que el gobierno municipal los muchachos que son nuestros colaboradores ahí no tienen la experiencia para bíceps no tienen la experiencia para las camionetas nuevas y demás y eso se tiene que pagar talleres externos pero eso lo tienen que pagar ellos o lo pagas tú no me están pidiendo quinientos mil para lo real yo no quiero que controlen ellos ningún central controlan tú directamente ellos solicitan para poder seguir mandando los talleres externos con las facturas con las facturas que tenemos el tema lo platicamos fue parte del debate que tuvimos cuando el presupuesto ingreso en 2019 el tema de la nómina y que se creó la coordinación de vehículos para diésel yo yo mi lógica yo quiero pensar que se contrató a alguien que sepa vehículos de diésel no va a ese tema concuerdo con la presidenta creo que hay un tema que hay que trabajarle muy arduamente creo que no está funcionando bien el taller municipal en requisiciones en las reuniones que he estado también cuando pide algo servicios municipal preguntaría el municipal todo el tema de aceites y todo eso es que piden un friego y no sabemos si en verdad se está gastando bien o no se está invirtiendo bien o no el tema de que alguien tiene permiso para gastar hasta 5 mil pesos diarios por vehículo o algo así creo que eso también no está bien y pedir más todavía yo no tengo un visitado para adaptar no ni un visitado yo de mi bolsa están en lo que pero eso ya lo tenemos que arreglar en este por supuesto aquí así les sugeriría ustedes analícenlo que si yo ahorita no amplio presión peso no pero nosotros estamos en el hecho de que sea de mucho peso ampliarlo sí ¿quién lo va a administrar? bueno yo me sumo a lo que dice el bolsa yo administrarlo directamente tú sí yo me sumaría y les digo si necesitamos están de acuerdo mañana mis camiones de basura no salen claro porque no va a ver quién les da el servicio no va a ver quién compra la llanta no va a ser y yo desde el día le digo una cosa chena y está cubra raro siempre imponen el pretexto que estamos poniendo ahorita de que el dinero lo van a sacar van para afuera si no tienen la habilidad de poder trabajar de esa forma entonces no sirve habrá gente fuera que sí lo hace y usted no puede ver señora y digo en todo el regidor lo puede ver tengo camiones de protección civil hay 10 semanas y semanas ¿por qué? porque no ha actualizado el presupuesto para comprar refacciones que hagan la decisión directamente a proveeduría y ustedes se encargan de pagar exactamente y ya entonces esa es la propuesta si decirle directamente a a a Fernando a lo mejor va a ver cambiar la forma de cómo están trabajando que no lo detengan ellos que no se pongan también sus monos como se pone esta Contraloría como se pone todo que hagan el taller ellos lo van a ganar pero con agilidad y si no nosotros como regidores nos ponemos uno o dos veces por semana y hacemos lo detallé en la casa ahorita y como usted dijo y se está grabando que esto pase a ellos porque no es posible que ellos hablando de proveeduría me reciba únicamente los miércoles por eso si yo cómo organizar de veras para que proveeduría tenga también no los vamos a llevar todos los días porque no alcanzan a ganarse yo me sumo a lo de usted a su propuesta pero que que platiquemos con ellos y me digas a ver gente especializada gente especializada para diésel y no tengo un camión de diésel en orden tengo que mandarlo entonces esperan lo mismo en proveeduría mis muchachos que están en proveeduría qué tan capacitados están para manejar esto que son tres relacionadas las que me venden nada más son las mejores no sé ya hay mucho por hacer ahorita si no hay un aumento en su presupuesto no pueden avanzar sus requisiciones y mañana así me dice este muchacho Osvaldo mañana no saco ningún camión de basura que son no no pero que que hagan su requisición y este pero a lo mejor nos lo vamos a tardar 15 días porque en lo que entra le sale no sé si podamos nosotros hacer un exclusivamente para para taller mecánico reunirnos nosotros para que no sea pretexto la falta de 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 las herramientas de las reacciones y invitar a una persona de la sociedad a ese punto pero única y exclusivamente taller municipal porque y si tenemos que escenar dos a la semana aquí estamos si la acortación es vamos hablando que está ahí y decirle al interior pues lo que es el taller municipal que adelgace ese tramo burocrático o sea son cosas que no adelgace o sea es que aquí está aquí está aquí está para que salga porque ahí es prioritario por el servicio que se tiene que en la ciudad preguntamos si legalmente hay que esperar ciertos ciertos días creo que no porque ya está dentro del presupuesto que es un insumo troco para los fondos o sea yo creo que podemos reglamentar eso porque es algo es algo operativo o sea la decisión aquí se está tomando y él operativamente tendrá que adelgazar ese trámite ahora ahora no sé si nosotros tratamos la facultad en lo que se hace el reglamento de estar haciendo las compras nosotros como regidores para utilizar lo único y exclusivamente el taller y se lo quitamos de proveeduría e invitamos a cualquiera a los tres de la sociedad no no de los ciudadanos que integren o invitamos a otros a otros para que cumplamos con el requisito de que tiene que estar integrado también por un representante de la ciudadanía no nada más porque los residuos necesitan para utilizar esto y una vez esté que esté dentro del reglamento poner algo no sé cómo se afilice lo de terreno si aquí si se acuerdan traigo una licitación para comprar llantas porque nos empezaron a fraccionar llantas cuatro llantas cuatro llantas hijas compraban ellos entonces por ahí alguien de ustedes que participan ahí en los comités hicieron una licitación y se compró un millón y tantos mil pesos de llantas sí así creo que usted estuvo cuando vieron el tema de los aceites también o sea si se puede por parte de nosotros controlar pero ahora sí que se requiere voluntad de ellos que yo no dudo que si la haya y la apertura de que proveeduría les indique bien y que necesitan pero dicen no si ellos no hacen sus trabajos yo conozco perfectamente el momento de proveeduría yo le puedo referir al o sea si lo vamos a hacer los requidores no necesitamos que nadie venga a decirnos nosotros lo tenemos científico y nosotros conocemos el momento de proveeduría nosotros conocemos bien bien el manejo por eso se hace raro como están trabajando ahorita pero porque así ya nos están pidiendo este hay algo en el estado o sea por la transparencia hay un reglamento del estado que sigue cómo trabajar por la duría no me sé que realiza lo que no es que si tengamos tan vivido sí pero en un día podemos hacer todo y no esperarnos a ocho días hoy vemos cotizamos y mañana damos un pario es nada es que proveeduría se pongan las filas que no pero es que no podemos pedirles todavía a lo mejor a los requidores si tenemos la obligación de ir si nos dicen mañana mañana pero el ciudadano pues como para no entienden en el estado de yo voy tampoco vamos a exigirle que todos los días que ahí lo van a lo van a meditar entonces pues ahí en el comentario se la justa 60 es esta situación un millón milito mil para yo poder cumplir a 20 de diciembre los gastos necesarios o estimados para taller municipal compran de aceites talleres externos el movimiento es que si lo actualizamos más el manejo el manejo es para nosotros solamente si requisiciones toma control si pero ok está perfecto como lo dice la nena pero si lo hacemos de esa manera proveería tiene tanto trabajo que te lo va a ir tapando entonces el chicle es por eso ya de una vez si, si, si nosotros se queda autorizado que nosotros lo hagamos si podemos hacerlo no lo se quede autorizado si no este y que se agreguen las fracciones que no están como carmelita y en el toño pues yo estoy dando condición la única que no es carmelita y ya estamos de todas las fracciones ¿no? va ok el siguiente ajuste estamos solicitando 200 mil pesos ampliables al tema de ingresos ¿por qué no? porque ya vamos a necesitar mandar comprar o mandar hacer las formas impresas para el 2020 ¿sí? yo necesito empezar el día 2 de enero con formato 2020 para lo cual ya necesito vendiar así como licencias municipales mandarlas a hacer desde ahorita para no venir el enero a con la gente ahí por rana ¿no? entonces estamos solicitando 200 mil pesos para ampliación a ingresos únicamente con la intención de comprar formas valorables no es para nada más ¿sí? el siguiente es una autorización del proyecto festival cultural de Patitlán estamos recibiendo 339 mil 750 pesos que es un ingreso que está llegando ¿sí? de aportación federal para el festival cultural entonces lo que solicitamos es ustedes ya aprobaron el proyecto ¿sí? ¿ustedes? ¿está aprobado pero no ha aprobado que se pudiera participar ahorita sí ahorita lo que estamos pidiendo ustedes aprobaron para el semestre ahora ya está en dinero 339 mil 750 en la cuenta eso fue el aspecto que me comentó que eran precarias en el día de la inauguración y no se vale tampoco o sea porque no es tampoco tan fin 339 mil pesos para el ciudadano eso sí me dijo que con los recursos precarias o sea porque excepto estimar al mismo municipio por no haber salido los recursos no es el ejercicio de la ciudadana sí sí yo lo felicite a ver quiero decir la palabra es que se digan recursos tecnales ya quisiera cualquier municipio tener esa factura para hacer una que necesitan como la que está haciendo no se va a estar como es entonces esa es estamos solicitando aumentarlo a nuestro presupuesto llegó el dinero los 329 mil y gastarlos en el festival que no tienen no sé si tienen una bandita ah sí también una ¿es que tienen? sí yo creo un poco más sí no sé si a ti no pero a mí a mí si la entrada sea la bandita yo tampoco y por último traemos la constitución del proyecto animación cultural de los cuales llegaron 85 mil 559 pesos eso también es un fondo de animación cultural también para ejercer ustedes autorizaron la firma del convenio y este es exacta son 85 mil 559 pesos esos son los ajustes de igual manera si se llegaran a aprobar los ajustes por parte de ustedes necesitamos el siguiente punto que es la ampliación del presupuesto de 647 millones a 649 millones por los 339 precarios que dice usted los 85 del estado 94 mil de intereses financieros y 2 millones de pesos que son o provienen de recursos de las cuentas de inversión todo esto suma los 2 millones 6.62 que se ampliarían con nuestro presupuesto a ver si me permite entonces lo más que quiere claro son los cursos separados uno es la ampliación del presupuesto de ingresos y otros son los ajustes si nosotros autorizamos los ajustes primero voy a someter a los otros los ajustes entonces se amplio ¿si? entonces ¿está de acuerdo de aprobar el punto expuesto de los ajustes presupuestales tal como se presentó? ¿si? los ajustes entonces el ajuste se siente también ¿verdad? nada más la manera de administrar va a ser evidente pero el ajuste si lo aprobó ¿no? y comento en ese punto y les comento FIC la sindicatura a checar la ley del estado no nos permite hacer otro comité nadie más por fuerza tiene que entrar por proveeduría o por cualquiera de los dos comités dependiendo los montos lo que si puede hacer el municipio es modificar el reglamento de nosotros y modificar los montos subir o bajar ya sea adquisiciones que adquisiciones es lo único que podemos hacer pero hacer otra comisión para comprar no tiene que ser por fuerza por proveeduría entonces ahí si es que pase por proveeduría si no más no más lo que dice Chema darles más apertura a que les den más de hasta recibir porque solamente los miércoles pues si te preocupan el jueves ¿qué tienes que esperar el miércoles para llevarlo? y luego que no se canasta con los centros entonces a lo mejor ahí sería hacer un oficio no solamente como por la comisión dando la invitación a la probabilidad de que reciba la decisión y por último agradeciendo su atención les pido que levanten su mano quienes estén de acuerdo en aprobar la ampliación presupuestal del ejercicio de ingresos de ingresos ¿sí? 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 la ampliación entonces ¿sí? 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 ok entonces ya estamos dos nada más te voy a pedir que este modifique para la cantidad para la cantidad de ingresos entonces para mí ¿sí? muy bien ahora sí nos vamos al tercer punto Mario que es solicitud por parte de José María aquí presente encargado de la Ciencia 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 donde nos solicita lo siguiente aprobaron lo general y lo particular que se tome en cuenta por el organismo público descentralizado denominado Aztepa el pago realizado por la ciudadana Maricela Mujos de Macías el cual asciende la cantidad de 8.080 pesos por concepto de derecho de colección y material para la toma de agua en el domicilio de Leda Ganaderos 247 antes número 10 pago realizado el día 9 de abril de 1991 lo anterior en virtud que no se había realizado la conexión antecitada situación que puede ser observada y constatado en los documentos que se acumulan adelante tesoro si gracias bueno comentarles que esta señora se acercó con nosotros nos demostró con documentos oficiales que efectivamente ella es propietaria de ese inmueble y que efectivamente le pagó al organismo de operador del agua en 1991 el pago de 5 tomas en ese lugar ahí en Ganadero en la esquina donde está un lote de autos para donde está el salón de agricultores en el salón de agricultores en la esquina está un lote de autos ah pues hay 5 lotes hacia arriba por esa misma de la encargada de los carros están los carros están los carros está muy difícil por ahí los de mi maíz bueno están 5 5 tomas y de esas 5 tomas se dispusieron de 4 pero hay una de ellas que nunca se dispuso y ahora la señora está rentando ese lote de carros y pues quiere su toma de agua cuando tú no dispones de una toma de agua después del tiempo ya no es obligación ya no es obligación si Jorge no pagó porque no era necesaria porque la hace y no la utilizó porque se puede una situación en el terreno así y sí porque bueno yo debería haber estado pagando en esa ocasión durante todo el tiempo para que el agua aunque no se utiliza ese pago en el mismo aquí el 19 de abril de 1991 recibimos el pago de derechos de esa toma no, sí aquí está el pago de derechos sí pero nunca nunca se lo conectamos o sea nunca le hemos ido a conectar no sé si me voy a entender o sea ella paga sus derechos de sus 5 lotes 4 de ellos se conectaron y están en la habitación y este no este lote está en la habitación bueno ahorita van a rentar o tienen la venta de autos pero no tienen agua entonces ella lo que ella dice es yo en mi municipio 91 te pagué 8 mil lo que quiero es que ya me conectes ya te pagué los derechos el problema no son los 8 mil el problema radica y digo ahorita voy a esperar que venga la presidenta para hacer otro comentario el problema radica en que ahorita el gobierno municipal pareciera que es el responsable porque él recibió el dinero mas sin embargo nosotros no contamos con este dinero para ir a llevarse a las tepas y decir oye Estefan yo en 1991 recibí 8 mil te pago 18 actualizados porque es lo que cuesta ahorita para que le pongan la toma entonces cuando se creó el organismo ustedes recordarán por ahí cuando se creó el organismo se dieron dos meses en un ángulo transitorio para que el gobierno municipal transcribiera y traspasara derechos y obligaciones al organismo que recién nacían desafortunadamente se pasaron los dos meses se pasaron los años y hay muchos que están ahorita resurgiendo que son compromisos que se pagaron en el antiguo operador del agua pero fue culpa del gobierno municipal no de no de la ciudadana y de este caso vamos a correr su derecho para que la conectara nunca se conectó y hasta apenas hoy está solicitando la conexión y a Estepa dice oye yo no te puedo reconocer si no existe un dictamen de la comisión de hacienda que me diga sabes que nosotros el gobierno municipal reconocemos que si pagó y que autorizamos para que pongas la toma es lo único que estamos pidiendo si de aquí si usted lo venga bien un dictamen donde reconocemos el pago del 19 de abril de 1991 para que ellos ahorita simplemente extiendan el tubo y se conectan ella pagará sus derechos de conexión sus consumos y todo lo que es el medidor y demás lo tiene que pagar lo único es ella requiere que le arregle el tubo a su terreno está pagado 8,081 y necesitamos únicamente si ustedes lo aceptan el dictamen de que aquí reconocemos el pago y que le solicitamos a Estepa que cumpla ese compromiso y ya no vamos a dar el 18 y ya actualizar nada y comentarle si no hay que ver lo que entró mientras estaba esperando o sea nosotros vamos a aprobar esto y Estepa hace la reconexión Estepa nada más extiende su conexión su conexión nunca ha sido conectado no está conectado 5 digo para estar conectado 4 y necesita el número 5 porque aquí está 5 y comentarles ahorita que decía la regidora con todo respeto decía que bueno se pasaron hay un artículo les comentaba un artículo transitorio cuando se creó el organismo donde decía que teníamos dos meses para pasar derechos y obligaciones al organismo desafortunadamente no se hizo y una de esas lo platicé ayer con la señora y hasta dolor de cabeza le dio cuando diría que muchos de los derechos de pozos siguen a nombre del municipio lo cual es que ahora nos acaba de establecer una voluntad X y no se la establecen las temas se la establecen al municipio porque no hemos cumplido el regidora necesitamos ponernos a trabajar entonces sale como comentario dice el maestro así como este hay muchos claro que sí cuántos van a salir no sé pero lo importante es que nos pongamos a trabajar esta señora no tiene la culpa de que hubiera desaparecido y que en su momento no hicimos el intercambio además se nos fue el acta que ni en el acta dice que las obligaciones contraídas con el organismo operador las adquiriendo ahora ni siquiera eso dice uno de los problemas que tuvieron tanto Chuy de la Torre como Don Miguel fueron los pozos ahorita siguientes porque los pozos están los gastos se hicieron más no están reflejados como tales entonces ese dinero está volando cuando no es verdad ese dinero se utilizó en lo que era pero causa de que no estén las cosas bien hechas lo mismo vamos a traer nosotros tenemos un pozo que nos acaban de establecer una multa de dos millones y medio donde lo hizo el ramo en un terreno particular con la promesa de que ese terreno iba a pasar nadie se ha esforzado en hacer las cosas bien hasta que ahora ayer lo comentamos con la señora la señora la instruye y me dice vamos a trabajar de que no puedo inscribir así no puede ser posible de donde vamos a pagar cuando ni siquiera por ahí el rey de hecho le comentaba la señora nuestro jurídico está yendo a atender el asunto pero nada más como representación por eso no le han informado pero ya sí necesitamos trabajar mucho este es un pequeñito no es un aviso es como un aviso pero sí entonces esta esta petición esta petición se sube como dictamen ¿verdad? ¿para qué? no sube a cabido no sube a cabido no nosotros necesitamos un dictamen de la comisión de la comisión un acuerdo una comisión la reconocemos los 8.180 pagados en tal fecha y de aquí saldría la indicación a o tablo de la comisión también para que haya una conexión ok si quisiera los casos que mencionaba ahorita es varios como este pero siquiera aquí es el derecho a una conexión los otros casos traen también cuestiones de franquitos de sumamente pagados pero hay cuestiones de áreas de vives y demás o sea si quieren que tienen la comisión porque realmente de los otros 6-7 casos pueden decir ah ahí ya lo aprobaron o sea son casos similares en cuestión de reconocimiento de derechos pero nosotros implican cuestiones de urbanización implican que también se está trabajando pero ahí primero pero ahí primero se cuantifica en cuestión de los pagos en cuestión de cuánto se acabas hasta dónde alcanzas y ahí tiene otra dinámica y aparte los montos son montos mucho más en las situaciones muchísimo muy altos igual porque así ya se cierran las presiones sí lo menciono porque también se están trabajando en esos otros espacios pero hay otras cuestiones técnicas y demás que deben tener que sustentar pues ese es el último punto no sé lo voy a someter a votación está de acuerdo pues en reconocer el pago de 8.080 pesos por concepto de protección y material de toma de agua en el domicilio señalado por la ciudadana señalada para este realizar la conexión de la toma de agua ¿la pago? muchas gracias entonces no sé si hay más que hay un punto ¿no? nos vamos a un punto pero de esa sería la clausura siendo las 12 con 15 minutos vamos a terminar la sesión número 31 de la Comisión de Hacienda y de la Comisión gracias muchas gracias a todos